Bonsai Díaz amigos de Templo Bonsai, en este vídeo les vamos a enseñar cómo usar este hermoso rastrillo con espátula, alias Kumade. Bueno, los dejo con Elbon. Hola chicos, el día de hoy vamos a transplantar este sauce a una maceta definitiva. Todavía necesitamos un poco de alambrado, pero se lo haremos posterior. Tomaremos nuestra parte, la Kumade tiene una espátula abajo que tiene una parte curva, la cual pondremos en el labio de la maceta, por otro lado el rastrillo. Pondremos la parte ahí, empujaremos para comenzar a despegar la tierra de la maceta. Poco a poco saldrá. La comida es muy importante, en la casa de árboles que no han tenido transplante constante, porque esto nos hará más fácil que podamos transplantar. Vaya que esta chiquitina está bien... Casi nos da el Elbon, casi nos mata, pero pues aquí está chicos, intacta. Muchas gracias Kumade. Bueno, sin nada más que decir chicos, esto es todo por el vídeo de hoy. Tenemos estas espátulas disponibles en el estudio por si gustan y nos despedimos. Yo soy Aldo. Yo soy Elbon. Hasta luego, bonsai tardes.